Hola y bienvenidos a Laygames en esta oportunidad continuamos con la historia de Titanfall 2 nos hemos quedado en que van a destruir todo este establecimiento así es que nos tenemos que escapar porque no les importa ni siquiera sus propios soldados ok y todo esto para llegar a bt ok vámonos nada más este no es un juego donde se puedan hacer válvulas ni nada todo es combate ahora este atajo de bt nos ha salido bien caro ok acá veo algo restaurando matriz de contención de merodeador ahí está uno de estos brazos tiene a bt creo ok avanzo o me quedo esperando acá vamos a ver ok vamos listo segundo y el tercero está ahí adelante creo que puedo ir saltando doble igual este ok esto se está poniendo complicado tengo que ir por allá no ok piloto no sé qué hiciste pero unas explosiones debilitaron el brazo de manipulación estoy libre eso está perfecto pero dónde estás ok por acá vamos a ver listo ok parece que estamos bien a veces este juego te da las pistas pero pocas este lugar se está cayendo sugiero que nos vayamos no estás dejos de mi ubicación marcando tu interfaz ok ok dónde está este uy no me di cuenta de la bomba ahí veo uno creo uy está bt donde toma ok por acá vi un símbolo de bt ok dónde estamos aquí por acá no aquí por acá no ah ya está como llegó ahí ahí está mismo yedi ok ok ya más o menos sé lo que tengo que hacer así es que uy apareció la pista vamos a tener que saltar con todo vamos listo vete este ambiente es bastante peligroso sugiero que te embarques piloto vamos piloto detectó una salida más allá del tomo revisa tu interfaz ok dónde está eso toma misiles misiles bueno vuelta atrás ahora criminal voy por mi gusto esta arma está son lanzas misiles parece no sé qué tan fuertes serán vamos a probarlo ahí está toma si me da uno que me solo haría más paredes son tres titanes claro yo soy uno nada más y no estoy en un rincón creo ahí va ok si sigo cambiando así de objetivos no voy a matar a nadie así es que toma listo creo que mate uno no ok dónde están los demás y por dónde me tengo que ir ok ya estás toma super poder listo otro afuera ok falta uno más por dónde está a ver acá hay una batería ok dónde se fue o lo maté también ok listo ahora sí dónde es el dónde tengo que ir ya vámonos por allá ya vámonos por allá ahora como vuelo con G creo que era no o por acá debe haber otra puerta ok ok ahora sí ahora sí ahora sí toma toma ok hay una batería ok aunque estoy todo lleno creo a ver ahora puedo volar vamos a los transportes adelante ah 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 a Es que te puso un alto precio en tu cabeza piloto Vivo o muerto, eso hace que valgas algo para mi Come, y semo Ok, esta si se ve cuerpo a cuerpo Si es que, a ver si volando A todas las unidades, fuego en ingresión Este piloto debe aprender la lección Tus errores serán tu perdición Perfecto Detención, te dejo daños en el armazón Muy decepcionante Esperaba mucho más de ti Vámonos ¿Dónde están los misiles estos? Toma Un núcleo tan pronto piloto Te asustas paciente ¿Dónde estás? Uy, tiene otra barra de vida Listo Cierre de seguridad desactivado Acceso a la superficie autorizado Piloto, se desactivó el cierre de seguridad Sugiero que te vayas por el túnel ¿Por cuál túnel? Ok Uf, esa si estuvo más difícil, eh Vamos a ver hasta dónde llegamos Piloto, he decidido que no debemos tomar más atajos Se suponía que las instalaciones de pruebas de la IMC serían un atajo para evitar terreno peligroso Pero no fue una buena idea, se acabaron los atajos Ya llegamos a las coordenadas del comandante Anderson Solo tenemos que reunirnos con él para encontrar respuestas Lo que pase después, nadie lo sabe Ok, entonces ya llegamos a donde Anderson Y yo que pensaba que eso iba a ser el final del juego Porque se está haciendo largo el camino, eh Estoy yo solo contra toda la IMC Así es que vamos a ver qué nos espera Piloto, el comandante Anderson está aquí Investiga estas instalaciones Te veré del otro lado No te capturen otra vez, vete Evitaré los atajos Ok, ¿qué pasó? Convoca a todos los equipos trabajando en el reporte de análisis del Arca A la sala de conferencias para la presentación del General Martin Gracias Que esos son flashbacks Pero entonces yo estaba acá, ¿o qué? ¿Qué ocurrió? En estas instalaciones hay desajustes que parecen provocar una ruptura en el tiempo Sugiero tener precaución hasta que tengamos más información ¿Una grieta en el tiempo? ¿Cómo pasó? Desconocido La E.R. de la milicia ha documentado varios casos en otros planes Al neutralizar las fuerzas de la milicia Aseguraremos la existencia de la raza humana Y extender Ok, ¿dónde? Tengo que ir ahora ¿Vamos por aquí? No, por aquí he venido Por aquí hay una puerta Ah, acá hay un agujero Uy, no Esto se está volviendo más peligroso, ¿eh? Ahora vamos a ver el paisaje acá Ojalá que no me agarren uno de estos ¿Dónde está BT? Todo esto era una ciudad ¿Qué lugar es este? IMC tiene varias instalaciones de investigación científica por la frontera Sin embargo, esta en particular no es como las que conoce la milicia ¿Cuántas instalaciones hay? En el octavo mes, previo a la operación sable La novena flota de la milicia capturó o destruyó más de 29 instalaciones como esas Toma Toma Uy, los puedo matar Otro Ok, ¿pero qué hago? Ok, vamos a probar No, que moría Ok Toma Mejor me los bajo antes que ataquen ellos Porque si no Ok, ¿dónde está BT? Uy, ahí vi a uno grandazo, ¿eh? Ninguno de estos restos concuerda con el perfil genético del comandante Anderson Puede que siga con vida Recomiendo que revises el lobby principal Te acompañaría, pero, por desgracia, mi chasis no entra por la puerta Ok, ¿cuál es la puerta? Mmm, suertudo Detecto sarcasmo Ah, es por acá Ok Por si acaso nada más me lo bajé Uy, ¿acá hay granadas? ¿Qué es esto? No, nada El explosivo sea muy lento Ok ¿Ataque? ¿Ataque ahí? Vete Encontré a Anderson Está... En el techo Objetivo completado Encontramos al comandante Anderson Muy gracioso No era mi intención Piloto, si me das el casco de Anderson, lo analizaré Con la muerte de Anderson Se te ha transferido el mando de la Operación Espacial 217 Felicidades por tu ascenso, piloto Cooper Los siguientes son instrucciones de la misión de la comandante Sarah Briggs del EER de la milicia Comandante Anderson Hace dos semanas interceptamos señales de IMC Encontraron algo en Typhoon Donde se produjo una gran explosión de energía que creó desajustes temporales Quiero al EER en el área para filtrarse en la instalación Entendido Buscaré respuestas Este brazalete que recuperamos durante la Operación Osopardo debería protegerte Sabemos que IMC contrató a Cuban Bliss y a sus mercenarios para proteger algo importante allí Así que ten cuidado Y Anderson, sabes lo mucho que me encanta escribir reportes de decesos Así que no vaya solo El EER es un equipo Piloto, la información recuperada del casco de Anderson parece estar incompleta Estamos obligados a mantener y completar la Operación Especial 217 Sugiero encontrar el brazalete de Anderson antes de proceder No vi ningún dispositivo en Anderson Debe estar en la otra mitad de su cuerpo Detecto una grieta en el edificio de servicios de seguridad Te daré acceso Permaneceré aquí y analizaré la estructura anillada mientras investigas las instalaciones en busca de información y del dispositivo perdido Ok, eso estuvo muy bueno Bien, tal vez a la próxima puedas arrojarme en mí Anotado Anotado Ok, todo esto me da mala espina Uy, le hice daño Uy, no Ah, en la cabeza me los bajo rápido también a ellos Ok Uy, ¿Quién me pegó? Uy, no, estoy atrapado Esto parece Walking Dead ¿Quién me está pegando? Ah, este de acá Listo Uy, más acá Supongo que me tengo que escapar nada más, ¿no? ¿Dónde está la salida? Acá está Ok, mejor me voy sin gastar muchas balas Esto está medio loco acá Ok, entonces regreso en el tiempo, verdaderamente, ¿ah? No es que solo son recuerdos Estoy en el pasado Ok, situación Ok, situación, gran explosión de energía en tifón Interceptación de la edad Descubrimiento arqueológico no identificado Infiltrarse en instalaciones de tifón Reunir información Descubrir fuente Explosión de energía Reportar A CTE Sara Briggs Ok, vamos Comandante, ¿no? Uy, acá está Pobre Anderson Lo siento, Anderson Oh Para viajar en el tiempo Eso está bueno, ¿eh? ¿Qué? Es como el nuevo botón de camuflaje Ok Ok Pieloto Cooper Transferir ciertas funciones De mi inteligencia artificial Al dispositivo Para permitir la comunicación Entre los cambios temporales A todos estos los tenían Este... Atrapados Que buena Ahora es viajar en el tiempo Ok, vamos a ver Por dónde tengo que ir No me hubiera imaginado esto Hay más redes láser en línea Vamos a acorralarlo Control Iniciamos contacto con el intruso Ok Ok, ¿ahora dónde voy? Uy, no Por acá no es, creo ¿Acá hay algo? Ok Ok, se supone que es por acá, ¿no? Ok Ok, ¿para qué era eso? Por aquí, ¿no? Un armamento pesado Todas las unidades en el área Procedan hacia los elevadores del sureste En el cuarto nivel para interceptar Ok Uy, por Dios Pero por dónde es ¡Ah! ¡Ah! No sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy Por acá es Como dije, este juego A veces no te indica muy bien Por dónde ir ¡Uy! Bien, espera No podemos hallar su ubicación ¡Vamos a seguir con esto! Debemos completar la prueba Piloto Un fragmento de la bitácora dañada de Anderson Podría ser más útil Activando grabación de bitácora Bitácora de Anderson 341 IMC encontró algo interesante Pueden manipular el espacio-tiempo Claro que no la construyeron Pero Están restaurando Lo que sea que estén planeando Puede ser catastrófico Ok, ¿qué más? ¿Y ahora por dónde voy? Por acá vine Por acá ahora dice Busca y reúne información en el complejo ¡Uy, no! ¡Fiii! Entonces se convirtió en juego de terror Ok Esos bichos me hacen acordar a Resident Evil Ah, este es un casco, ¿no? ¡Uy! Ok ¿Qué tengo que hacer acá? Bitácora de Anderson 342 La fuente de energía del arma moldeadora Se llama el arca No parece que hayan perfeccionado la cobertura Esta está vacía El arca debe estar en otro lado Anderson, fuera Arca preparada para el vío Y en camino para la cámara de pruebas Y... A ver qué tal será esta arma Uy, no soy muy fanático de esto Dame una automática, nada más Uff Casi, ¿ah? Ja, ja, ja Ok Allian, robots, humanos En las dos dimensiones En los dos tiempos Tengo enemigos Ok, ¿por acá qué hay? Quedan los anillos exteriores La secuencia de pruebas comenzará cuando el arca esté en su lugar Ahí hay otro casco Esos cascos son los secretos, supongo Pero no sé qué se desbloquea con eso Ok, ¿cómo se supone que...? Ah, ya, saltando Vivo eres Ok, ya te entendí Esto parece Mario Bros Ok, vamos Uy, casi me caigo Uy, no Ajá Vámonos Ah Ok ¿Qué pasó ahí? Ok, ¿qué pasó acá? Uy, no ¿Cómo? Uy ¿Cómo hice eso? Ok Ok Ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir allá? ¿Qué me está atacando? Ok Ok ¿Pero cómo? Espera ¿Qué? Oh Ya Ok Ok Ya lo entendí Ok 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 de energía residual. Esta fue la última ubicación del arca. El plan de Anderson señala una misión de reconocimiento en las proximidades del centro de los anillos activos. Ok, vamos a ver. Vamos a saltar. Supongo que todo se está electrificado. Ya, listo. Ok, ya que hay algo. Por ahora, probé todas las salidas y sigo atrapado. Este laboratorio está completamente cerrado. Al menos aún tengo esperanza. Es lo que gano por elegir un laboratorio subterráneo. ¿Qué le voy a hacer si me gusta la arqueología? Ok, ¿qué tengo que hacer acá ahora? Ok, vamos. Estaban apuntando a la luna de este planeta como parte de la prueba. Esta porquería solo fue una prueba. Uno de nuestros planetas es el siguiente. Van a atacar Harmony y avanzan más rápido. Debo llevarle esta información a Sara. Espera un momento, piloto. Local, efectivo. Esa fue la última grabación del comandante Anderson. Cooper, según el reconocimiento de estas instalaciones, puede que tenga un plan. Búscame afuera. Ah, sí, claro. Búscame afuera. Fácil. Facilito nada más. Ok. Vámonos nada más. Hoy me gustaría hablar un rato del valor de la vida humana. No hay valor en la vida humana. No digo que esto parece Walking Dead, pero con robots. Uy, no, yo me voy. Ok, ¿dónde está BT? El siguiente objetivo de la IMC es Harmony, base de la milicia. Recomendación, el arma moldeadora completa no puede funcionar sin el arca. Localiza el arca en el presente usando análisis energético del pasado. Ok. Sugiero que me encuentres en los anillos para analizar las marcas de energía del arca. Fue ahí otra, ¿no? Por Dios, ¿de dónde salen tantos? ¿Dónde tengo que ir? ¿Alguien lo ve? Responda. No lo veo, revisen los costados. Ahí están donde están. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Ahí veo algo verde. No, está acá ahí nomás. ¿Por qué no me salía hace rato? Encontré los controles para extender el puente hacia los anillos. Está marcado en tu interfaz. Parece que lo que hiciste en el pasado provocó que los sistemas de seguridad automatizados restantes sean ahora bastante hostiles con nosotros. Ah, también puedo viajar con él. No puedo viajar con él. No puedo viajar con él. No puedo viajar con él. con la misión. Marque los controles en tu interfaz. Tenemos que extender el puente antes de que la zona de rival del arma moldeador explote. Ok. ¿Esta arma qué es? Ok, me parece que podemos pasar por aquí. Y acá hay otra arma. ¡Yong! Ahora vamos a probarlo. Este me suena a energía. Ok, ¿dónde tengo que ir? Amplía el puente. Ah, ya tengo que bajar. Listo. Vamos a viajar en el tiempo ahora. Al carajo con los protocolos de seguridad. Inicia la prueba ahora. Recibido. No permitan que el intruso alcance el arca de ninguna manera. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ha visto ese cuchillo hacker? ¡No, no, no! ¡Más allá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Uy, no mal, logramos el tiempo. ¿Este es VT? No, VT está acá. Qué buena. Este es él. Estamos en la Matrix. No le pasa nada. Qué buenos gráficos, miren. Esta escena está muy buena. Ok, ¿qué tengo que hacer? Analiza el arca, dice. Ok, ¿dónde está el arca? Casi me caigo. Ok, es esto, ¿no? Ok, ok, ok. Bien hecho piloto, análisis completo, tal y como lo descubrió Anderson, IMC pretende destruir el planeta Harmony de la milicia con una versión a escala completa de esta arma Piloto Cooper, falta mucho para que acabe nuestro viaje, debemos llevarle esta información a la flota Muy bien, encontramos a Anderson eliminado en combate, ahora somos responsables de completar su misión La IMC realizó una prueba del arma en una luna de tifón hace poco y acabó con ella, la llaman arma moldeadora Lo que íbamos tan solo era un prototipo pequeño, su plan es usar una versión a gran escala para atacar planetas controladas por la milicia y así forzarnos a renunciar a la frontera Harmony es el primero en su lista, debemos llevar esta información al comando de la milicia Vete, dice que una baliza interestelar de la IMC podría servirnos Ok, muchas gracias por ver, lo voy a dejar por aquí, ha estado muy bueno eso de viajar en el tiempo Así que espero que les haya gustado y si es así por favor déjenme un me gusta al video y para apoyar a la serie Y no olviden suscribirse al canal para estar atentos a los próximos videos que está muy bueno el juego Aunque nuestra máquina del tiempo parece que ya quedó obsoleta Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima, ¡Chao!